Loco, yo te conozco hace años a ti, yo todavía no te conozco una novia, ¿cuándo te vas a casar? Bueno, mi hermano, yo te voy a decir una cosa, ahora mismo en la relación a mí no me va nada bien, yo no he tenido suerte en verdad con eso. Bueno, pero mira, yo creo, creo tener la solución para ti. No, tú te vas a poner en venta ahora, ¿y eso? No, 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 no.